¿Cómo funcionan microondas? Te lo explico en un minuto. Todos los microondas funcionan por medio de un magnetrón, que lejos de ser un enemigo de los autobots, es un electromagneto que excita las moléculas polares de la comida. Pero hey, ¿por qué le haces eso a mis moléculas? Voy a comerme eso. Las moléculas polares funcionan casi como imanes, así que responden a impulsos electromagnéticos como los que usan microondas, agitando estas moléculas, lo que provoca calor dentro de la comida. Estas moléculas se encuentran especialmente en la grasa, la azúcar, pero principalmente el agua de los alimentos. Debido a que el microondas funciona por medio de un electromagneto, al meter algún objeto metálico, este provocará chispas en las partes que tengan punta o superficies rugosas, ya que ahí se concentrarán los campos electromagnéticos, además de que las superficies metálicas reflejan las microondas de vuelta al magnetrón, dañándolo seriamente. Si metes una uva casi cortada por la mitad y unida solo por un pedazo de su piel, esta generará una especie de chispa o flama debido al gas a alta temperatura que se liberará en la unión. A esto se le llama plasma. Pero ese es tema para otro video. Hasta la siguiente semana.